La Lamia es una criatura quimérica, oriunda de la mitología griega. La figura de la mujer con cola de serpiente era motivo de miedo en la antigüedad. Pero la Lamia no siempre fue así. Esta fue una bellísima reina hija de Poseidón que reinaba en la región de Libia. Su belleza era tan grande que atrajo a la atención de Zeus, el dios supremo del Olimpo, y se hizo amante de Zeus. Con el dios, la reina tuvo varios hijos, lo que despertó la furia de la diosa Hera, esposa de Zeus. Esta se vengó de la bella reina de forma implacable. Hera fue responsable de la muerte de todos los hijos de Lamia. En algunas versiones, la diosa hijo que la propia madre devorara a sus propios hijos, y además fue terriblemente maldita. La joven fue transformada en una criatura mitad mujer, mitad serpiente, que se alimentaba devorando a niños y jóvenes. Como si ya no bastara, la diosa todavía hizo que Lamia no lograra cerrar sus ojos, y la imagen de la muerte de sus hijos era siempre presente, y así ella jamás lograría descansar. Pero Zeus, con pena de la criatura maldita, hizo posible que ésta pudiera retirar sus ojos y así podría finalmente dormir por un tiempo. Con el tiempo, el mito de Lamia se fue transformando y ella pasó a ser identificada como una criatura vampírica, que por medio de artificios de seducción atraía a jóvenes a su lecho y se alimentaba de su sangre. El folclor medieval transformó a Lamia en una especie de monstruo similar al coco, y su historia era contada con la finalidad de asustar a los niños traviesos. La Lamia, a pesar de ser una figura que perdió relevancia con el paso de los siglos, todavía despierta miedo y fascinación. La Lamia, a pesar de ser una figura que perdió relevancia con el paso de los siglos,